Si un día yo en ti creí Ya ves, fuiste tú quien me diste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, hay otra cosa siente Que ya no te quiero, que ya no estoy duro Ya no más te quedaron, solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves, así lo quisiste Ya ves, fuiste tú quien me diste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, hay otra cosa siente Que ya no te quiero, que ya no estoy duro Ya no más te quedaron, solo tú y tu orgullo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ladies ladies and ladies, if you don't want to put your hands, we're gonna look to the dancers Please give a warm welcome to our host for the evening Paul Rodriguez